Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Somos de Primera, el Somos de Primera del mes de enero, que es sin duda el mejor mes en primera división en toda la historia del Elche Club de Fútbol, con un arranque y un final muy notables, con sumados 8 puntos de 12 posibles, Merced a dos victorias y dos empates, y también hay que contabilizar la brillante actuación de los ilicitanos en este mes de enero, en la Copa del Rey, eliminando a la Almería y poniendo contra las cuertas a todo un Real Madrid. Bienvenidos a esta nueva edición de Somos de Primera, una al mes mensual, la hacemos siempre a mitad de mes, pero este mes ha coincidido con muchísimos partidos, el de Copa, y preferíamos hacerlo en esta semana tranquila, en la que ya el próximo fin de semana no hay fútbol y podemos hablar precisamente de todos los temas de actualidad del Elche Club de Fútbol, del camino del nuevo Elche de Francisco, del camino en la Liga por la Permanencia, de su participación en la Copa del Rey, del mercado invernal de fichajes, que va a cerrar las puertas el próximo lunes a las 12 de la noche. En definitiva, creo que hay mucho material, y hoy lo vamos a hacer con nuestros invitados de manera telemática. Bueno, pues esta sexta ola de COVID, aunque ya está remitiendo afortunadamente, pero todavía hay que mantener mucho las precauciones para intentar llevarlo lo mejor posible. Vamos a saludar ya a nuestros invitados, que van a estar con nosotros en este rato de tertulia. Saludamos ya a nuestro compañero Raúl Pina, periodista de Apunt. Raúl, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco. También saludamos al exjugador del Elche, Mario Jaquet. Mario, buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Y también saludamos a otro periodista deportivo, que también sigue el día a día de la actualidad del Elche Club de Fútbol, David Marín. Muy buenas, David. Hola, muy buenas a todos. Bueno, la verdad es que mucho ha cambiado la trayectoria del equipo, y nos vamos a lo último. Desde la llegada de Francisco, a pesar de las bajas, a pesar del COVID, de las lesiones, pues el Real Madrid ha estado contra las cuerdas en tres días, en dos ocasiones, tanto en la Copa del Rey a punto estuvo de ser eliminado, y en la Liga, ¿qué vamos a decir? Con ese 0-2 a falta de diez minutos, el Elche parecía que podía conseguir esa primera victoria histórica en el Bernabéu. Lo que demuestra, compañeros, que este Elche está muy vivo, quizás es el mejor Elche desde que empezó la temporada. Te pregunto, Raúl. Sí, yo diría que sí. Diría que sí, porque los números cantan, pero no solo los números, sino también un poco el estilo, la intensidad, la capacidad del equipo de la disputa de balón, un poco. Creo que es una suma de muchos elementos, de muchos factores, que en definitiva han colocado al equipo en una situación tranquila, entre comillas, por el pequeño colchón que tiene respecto a los que vienen por detrás en la clasificación, está en zona de permanencia, y un poco las sensaciones que transmite también, a pesar de las bajas, a pesar de todos los problemas que está teniendo, creo que está respondiendo a un gran nivel. Lo único que quizás le achacaría en estos dos últimos partidos contra el Real Madrid, que tiene mucho mérito y hay que poner en valor lo que hizo el Elche, tanto en el Martín de Valero en Copa como en el Bernabéu en Liga, es tal vez esa falta de gestión, entre comillas, o no tirar de oficio en los minutos finales para cerrar el partido. Yo creo que es el único pero, porque en cualquier otras circunstancias, no sé, un equipo siempre tira de esa veteranía, de saber trabar el partido en la recta final, de que no se juegue absolutamente a nada, de que se pierda mucho tiempo, y yo creo que el Elche es lo único que tal vez le ha faltado en estos dos últimos partidos contra el Real Madrid, y porque si no los hubiera cerrado tanto en Copa como en Liga. Mario, desde la perspectiva de haber sido jugador, de haber jugado en ese campo, haber estado en ese vestuario, ¿qué ha cambiado? Porque yo creo que nadie tiene duda de que el anterior entrenador, Fran Escribá, es uno de los mejores que ha tenido en la historia el Elche Club de Fútbol, pero por lo que fuese, pues no acabó de dar con la tecla, o no acabó de tener el favor de la plantilla. ¿Qué ha cambiado desde la llegada de Francisco? Bueno, pues está claro que la consecuencia son los resultados, pero tiene que venir por algún motivo, ¿no? Yo, por lo que veo, se nota un pequeño cambio en cuanto a ciertas situaciones de cambios, de entrada de jugadores unos por otros, de posiciones, y parece como todo mucho más valiente, mucho más arriesgado, pero cuando los resultados te acompañan, pues al final, ostras, qué cambio, cómo se nota que este entrenador es más valiente, pero lo que sí que noto es que como a lo mejor escucha ciertas entrevistas a jugadores, y no es que diga que no estuvieran de acuerdo con las indicaciones de Fran Escribá, pero parece ser que estos sí que están como más convencidos de la valentía de Francisco de ir a estos partidos a arriesgar más. Me recuerdo, no sé, han habido partidos en los cuales hasta han estado los cinco delanteros de que disponía el Elche en el campo, y han habido muchos partidos como, por ejemplo, el día del Valencia, que al final, pues, evidentemente ibas perdiendo, pero se producen cambios en los cuales hay dos delanteros, ha casado más, metes a gente por banda, recuerdo que de haber estado jugando Benetet, Oye, Lucas Pérez, Pellita y Carrillo, todos juntos, luego metió el gol, Oye, el del empate, pues al final, en los últimos cinco minutos, el Valencia consiguió los tres puntos, pero han habido muchos partidos en los cuales ves que los cambios han sido muy arriesgados y en algunos se ha dado el resultado, pero al final la afición como que parece que está como más convencida de ese planteamiento y los jugadores parece que están muy a gusto con ese planteamiento de ir a por todos los partidos. Y con respecto a lo que comentaba Raúl de la oficio de cerrar los partidos, me viene a la mente también el partido del otro día del Atlético Madrid-Valencia, que el entrenador de Valencia achaca como a la inexperiencia de los jugadores que tiene, que eran muchos del filial. Cuando tienes enfrente a un Atlético de Madrid que tenías que ver los últimos 15 minutos cómo iban y el otro día el Enche evidentemente te da rabia porque 0-2 a falta de pocos minutos es algo increíble, pero es que tienes delante a un equipo, a unos jugadores que es muy difícil, hubo una falta a Raúl Guti dentro del área defendiendo, que ahí lo vi y estuvo perfecto, no le dio, le dio en el hombro, pero se tocó la cara y se pegó un buen rato, pero lo que es cuando te viene el Madrid y el Bernabéu atacando es bastante complicado, hasta el gol de Militao le está marcando Mojica bastante bien, pero como tiene un salto tan potente y remató también, pues al final nos quedamos un poquito con esa rabia, pero no cabe duda que un punto del Bernabéu después de varios días es algo muy importante. Ahora profundizamos precisamente en esos dos partidos porque yo creo que tienen muchas reflexiones, pero David, para también preguntarte lo mismo, desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido el truco de magia de Francisco? ¿Qué es lo que ha cambiado en tan poco tiempo para ver un Elche que ahora sí suma muchos más puntos con los mismos futbolistas? Bueno, mi sensación sobre todo es, que creo que lo habéis apuntado ya todos, más o menos, es la fe de la plantilla en el mensaje del entrenador. O sea, parece que con Fran Escribá, por los motivos que fuesen esta temporada, como no se terminó de, como se suele decir, de comprar el mensaje y esa conexión que es sobre... en todos los equipos, pero en los que son, digamos, más débiles, más modestos, es fundamental que todo el engranaje funcione perfectamente, ¿no?, y que le entrena en, sobre todo entrenador o cuerpo técnico, porque hemos visto que sin Francisco en el banquillo hay un cuerpo técnico detrás también que es capaz de trabajar y de conjuntar todas las ideas. Entonces, que todo el cuerpo técnico y todo el cuerpo de jugadores, digamos, vayan a una y unos crean en otros, es fundamental para un equipo como el Elche y lo hemos visto en este mes en el que se han dado multitud de circunstancias para que el Elche se hubiese hundido. Todas las polémicas arbitrales, el COVID, las lesiones, lesiones incluso como en el caso de Enzorro con el partido contra el Villarreal que se produce, que se producen en el calentamiento. Con todo ello, el Elche ha pillado la mejor racha de la temporada, se le ve altísimo de confianza, se han recuperado a varios jugadores, Bautet de Morente, Pere Milla, que con el anterior entrenador no contaban o no estaban teniendo protagonismo y bueno, ahora mismo el Elche, yo lo reflexionaba el otro día, ahora mismo da la sensación y lo hemos comprobado en estos dos partidos contra el Real Madrid, pero se pudo ver incluso el día del Barcelona en un partido en el que el Elche no jugó bien, pudo haber sido goleado y casi le empata al FC Barcelona hace un mes. O sea, ahora mismo el nivel de confianza de los jugadores y de todo el entorno es tal que este Elche da la sensación de que puede competir contra cualquiera y ojalá todas estas sensaciones se alarguen lo máximo tiempo posible porque eso significará, creo yo, si este equipo ya no te digo hasta junio en esta dinámica, pero si consigue alargar lo máximo posible esta dinámica abrochar la permanencia va a ser una tarea no sencilla pero sí que va a ser una tarea que esté en la mano de esta plantilla. Elche jugó en tres días dos partidos contra el mejor Real Madrid, venía en una dinámica ganadora, no era el Real Madrid de hace tres meses con más dudas, venía de ganar la Supercopa de España, yo lo comentaba esta pasada semana decía, bueno, hace cuatro días estamos en segunda B y ahora tenemos el partido contra el Villarreal, se gana, dos partidos contra el Madrid, estamos en un momento histórico y hay que disfrutarlo, pero es cierto que el Elche en tres días ha estado más cerca de ganarle al Real Madrid de los dos partidos que en cien años que va a cumplir de historia. Raúl, ¿qué os da más rabia? ¿El que no se eliminara al Madrid en la Copa del Rey o el que no se ganase en la Liga con ese 0-2? La pregunta tiene trampa, porque claro, son dos opciones, hay una disyuntiva clara, la Copa del Rey, lógicamente era un partido, vimos cómo estaba el campo, 23.000 espectadores, aunque algunos de ellos pues desgraciadamente, con todo el respeto, eran del Real Madrid y me dolió en el alma sinceramente cómo se cantó el segundo gol. Creo que ya Fran Escribá en su momento también hizo un comentario acerca de eso, de tratar desde el frangiverdismo a callar a esos pocos que van de otros equipos grandes al estadio y que se dé el ánimo solo al equipo frangiverde, al Elche, pero claro, la Copa te daba un plus de continuar hacia adelante y bueno, no sé, por soñar con aquella final de los años 60 que era un sueño, intentar haberlo vivido porque fíjate el calendario que se le ha quedado a alguno como por ejemplo al Valencia que juega contra el Cádiz en casa, no sé, era una oportunidad para seguir avanzando porque yo creo que nadie contaba con sumar en el Bernabéu el punto. Yo veía más factible el tema de la Copa del Rey por las bajas, por las rotaciones que hacía Carlo Ancelotti que no traía a Benzema, que no estaba Diego Courtois en portería como una oportunidad para eliminar en Copa del Rey de manera histórica al Real Madrid y luego, claro, pasó lo que pasó y ya está, se pasa esa página y en el partido de Liga te encuentras con una situación espectacular porque en minuto 80 el Elche gana 0-2, el Madrid había fallado muchas ocasiones porque había tenido muchas llegadas al área y había pisado mucho en la zona de tres cuartos en la zona de finalización y no las había convertido. Claro, te encuentras con ese 0-2 y nadie se hubiera visto en ese escenario en la previa del partido. Como mucho, alguien hubiera firmado un empate siendo optimistas o muy optimistas o soñadores y claro, duele un poco yo creo que duele un poco haberse encontrado con un 0-2 y no haberlo cerrado pero no sé, si me preguntas cómo hubiera gustado más con sinceridad yo pasar en Copa, avanzar en Copa porque después de haber visto que han caído equipos como el Atlético de Madrid y la Real Sociedad que avanza, no sé, ha caído también en el Barça en esta situación no sé, la Copa como que se queda con un escenario interesante para los equipos más pequeños o más humildes de la competición. Es que Mario, que fueron dos oportunidades históricas de eliminar al Madrid en la Copa y de ganarle por primera vez en la Liga en tan solo tres días y con un montón de bajas sin entrenador con el tema arbitral que el equipo demostró que tiene orgullo que tiene raza que tiene determinación y ese punto de osadía todos lo vimos pero ¿a ti qué te fastidió más? ¿el de la Copa o el de la Liga? Porque al final en el Madrid sale casi victorioso en los dos por mucho que se viese contra las cuerdas. Sí, sí a ver, cada partido tuvo su momento los dos me dieron muchísima rabia y más que nada porque en los dos te pones por delante y en los últimos minutos es cuando cuando en los dos partidos te han dado la vuelta. El de Copa pues a ver más que nada al ser en casa y bueno sí, como bien dice Raúl pero eso es algo que siempre va a pasar yo recuerdo en aquella época cuando el Madrid el famoso penalti de Pepe con la Roca el primer gol ya lo marcó Cristiano de una falta que no fue pero el estar en el estadio y escuchar a la gente como celebró ese gol ya te choca y luego ya con el penalti y que el del Madrid ganara aquel partido y ves el estadio gritar esos goles pues te da mucha rabia no sé si me dio más rabia eso que el resultado final pero pero sí que es cierto que que bueno que no deja de ser un una institución enorme porque los que marcaron en Copa fueron Isco y y Hazard que venía de no jugar mucho aunque bueno fue una pequeña una pequeña decisión del portero en ese momento pero el de Liga pues si bien es cierto que la primera parte fácil aparte del penalti fallado y varias ocasiones de Garbadía o a seis ocasiones siete clarísimas que podían haber sido un 3-0 fácil y no pasa nada pero llegas al descanso con opciones y bueno con el 1-0 ya de Bollet y luego el segundo gol que fue espectacular la maniobra que hizo un 3-4 para dejar solo a Peremilla y meter ese gol pues ya te ilusionas un poco más y te da como mucha más rabia porque es en el escenario que es en el Bernabéu que hace muchísimos años que no se puntuaba o que no se ganaba o nunca se ha ganado ¿no? entonces el haberlo podido conseguir pues realmente a mí el de Liga que es lo más importante porque es que lo he dicho cuanto más lejos llegues en Copa está bien pero yo lo que quiero es que el Elche se mantenga en primera y los tres puntos del Bernabéu hubieran sido espectaculares se da a conocer a todo el mundo Lucas Bollet está haciendo cosas espectaculares y si encima las hace en el Bernabéu pues más todavía esperemos que pase pronto que ya sea el 1 de febrero y siga aquí en las filas del Elche y realmente el día del Bernabéu pues sí que me dio mucha más rabia bueno pues esto es como a quien quiere ir más a papá o mamá Raúl que le hace más tilín la copa a Mario la Liga está claro que si pudiéramos elegir elegiríamos haber ganado los dos partidos David el desempate a ti que te dolió más no pasar a cuartos de final de la Copa del Rey o no haber sumado la primera victoria en la historia con esos dos puntos más que tendría ahora mismo en el casillero a ver la clave es que lo has dicho tú Pago que se podían haber hecho las dos cosas perfectamente en otras situaciones no es así yo creo que a principio de temporada a principio de semana más que de temporada todos nos planteábamos eso oye que ganar ser eliminados en Copa o ganar el partido de Liga o pasar en Copa y perder la Liga yo honestamente prefería en ese momento pasar la Copa y no ganar en Liga por no sé porque porque veía un poco lo que lo que ya ha apuntado Raúl antes que la Copa se podía se podía quedar una ocasión no para ganarla pero sí para jugar unas semifinales o incluso poder alcanzar una final pero al final es un sentimiento personal no sería capaz de explicártelo eso sí viéndolo fríamente los dos partidos sí que diría que el día de Copa el Eche planteó un partido perfecto o sea que salió todo porque lo habéis apuntado todo ya el día de Liga sí que es cierto que Benzema falla un penalti que que tienen o sea Vinicius Edgar Barilla saca 4-5 le saca una Vinicius la falta que le saca Kroos el Real Madrid sí que es verdad que en ese partido generó en la primera parte en la segunda ya no tanto generó numerosas ocasiones de gol para para haber podido tomar ventaja pero en la Copa yo creo que el Eche hizo el partido perfecto para poder pasar y sí que es verdad que la rabia es que cuando mejor se te pone la cosa que es la la expulsión de Marcelo y el gol de Gonzalo Verdú pues pasa lo que pasa con el Real Madrid y lleva pasando 120 años de historia que estos son más peligrosos cuando van perdiendo que cuando van ganando cuando van en empate y lo hemos podido comprobar en los dos partidos tiran de desorgullo te meten en tu área aunque no quieras te meten en tu área y yo creo que también el Eche notó el tema físico el cansancio físico por por las bajas por la acumulación de minutos de de muchos jugadores lo notó en los dos partidos al final o sea el Real Madrid evidentemente tiene muchísimo más fondo de armario lo habéis dicho los goles los marcan en el día de copa los marcan dos jugadores prácticamente desahuciados como son Isco y Asar y y bueno sí que te da rabia pero pero ya fríamente analizándolo fríamente yo creo que aunque no se hayan ganado ninguno de los dos partidos tanto la imagen como los resultados son muy honrosos para el Eche y desde luego que en la derrota y en el empate que te puede dejar un poco ese sabor a un poco a derrota por los últimos minutos porque te igual en un 0-2 en los últimos 10 minutos a mí me parece que el Eche no tiene absolutamente ningún motivo para salir con la cabeza agachada de este doble enfrentamiento contra el mejor equipo de España en estos momentos a ver yo lo digo también Paco por el tema de que a ver da ilusión el llegar a una semifinal o incluso una final recuerdo la del Martín del Valero con el recreativo Mallorca creo que fue estaba Samuel en el Mallorca y eso es bonito lo que pasa es que claro el otro día en el Bernabéu como bien dice David acostumbrados a las gestas europeas ellos están acostumbrados los últimos 15 minutos en ese estadio siempre son mortales y entonces es muy difícil lo tienen como muy asumido pero yo lo digo por experiencias de muchos años en los cuales han habido equipos que no son llamados a jugar finales de competiciones tipo Copa del Rey etc o antiguamente la UEFA y demás que han llegado a finales y al final han descendido a segunda división o equipos que han llegado a la Copa del Rey y lo mismo entonces el Elche que sigue en esa etapa de afianzarse en la primera división yo creo que lo más importante a día de hoy ya lo decía el año pasado y este año también cuanto antes se pueda asegurar esa permanencia y echar en los próximos partidos ya sabemos ahora hay descanso pero el de en casa con el Alavés los próximos cuatro partidos son claves porque viene el Alavés luego se va a Sevilla incluso no sé quién es el que viene después pero incluso el Barça es el siguiente que viene la situación que está hasta ahora se le puede sumar y los próximos partidos son claves para ganar esa confianza de tener a lo mejor cinco o seis partidos finales que no tengamos que sufrir como el año pasado con estos dos últimos partidos de enero han sido la punta del iceberg sale reforzado muy reforzado a pesar de no haber podido ganar en el Bernabéu aunque un punto yo creo que lo hubiéramos firmado prácticamente todos antes de empezar y no haber eliminado al Real Madrid sale muy reforzado en su fútbol en su imagen en su estado anímico y yo solo os voy a preguntar una vez por el tema arbitral porque es que no hay partido en el que todas las decisiones digamos difíciles caigan en contra del Elche Club de Fútbol sin ir más lejos y no nos hemos quejado mucho del Bernabéu pero es que pitan tres penaltis que fácil es pitarle un penalti o tres al Real Madrid y todavía es más fácil pitárselos en contra al Elche decía con razón Edgar Badia el otro día que es que llevaban siete penaltis en contra en los últimos diez partidos es como para hacérselo mirar pero yo os pregunto porque en Madrid se quejan incluso de que tenían que haber les pitado un cuarto penalti hasta qué punto le está perjudicando al Elche el tema arbitral porque si podemos si nos ponemos a enumerar los errores que de verdad le han impedido ganar o empatar partidos estaríamos hablando de que le faltan de siete a diez puntos no sé si exagero pero a mí me da la sensación de que sí desde vuestro punto de vista es una casualidad estos arbitrajes que están cayendo siempre del lado contrario del Elche club de fútbol entendéis que no hay nada contra el Elche y que bueno pues lo fácil es que caigan del lado de los grandes y que los pequeños siempre son los perjudicados o pensáis que hay algo más Raúl no hay una sensación de que los pequeños siempre son los perjudicados es decir la realidad es que en la mayoría de las ocasiones el VAR o las decisiones arbitrales siempre caen del lado de los grandes o de los llamados equipos grandes de la competición el día del Valencia con otra tecnología seguramente hubiéramos podido comprobar de verdad a ciencia cierta si el balón entra o no entra en la portería del Valencia por poner un ejemplo luego el partido contra el Barça a mí me da la sensación de que en el último gol del Barça hay unas manos en la jugada previa y que eso no no se acaba de revisar o no se quiere ver o no se quiere justificar como unas manos de Gaby me parece que era en el control en el inicio de la acción del Barça y que supuso pues eso que el Barça se impusiera finalmente al Elche el día del Granada pues más de lo mismo no no te lo acabas de creer situaciones contradictorias que la gente no acabamos de entender tampoco el funcionamiento de verdad del Bar porque siempre se está diciendo últimamente que cuanto menos intervenga mejor yo no estoy de acuerdo yo creo que el Bar debe intervenir y debe intervenir mucho pero debe ser ágil y rápido incluso me atrevería a decir que igual que en el tenis existe el ojo de halcón y los jugadores no sé si tienen dos o tres oportunidades para pedir una revisión de una jugada o de una pelota si vota o no vota en la línea creo que en el fútbol podría también instaurarse el hecho de que los equipos tuvieran dos opciones a lo largo de cada parte del partido para poder visualizar una acción en el monitor y que y que bueno y que al final pudiera caer de su lado y luego el otro día contra el Madrid pues sí un poco lo que tú dices y lo que comentaba Diego Arradías creo que es muy fácil señalar un penal tiene el Bernabéu o dos o tres o los que sean al Real Madrid y sin embargo del lado contrario es mucho más complicado que un árbitro tenga esa pose esa capacidad esa personalidad de hacer lo mismo hacia el equipo rival estoy contigo creo que al Elche le faltan unos cuantos puntos no sé si de 7 a 10 pero a lo mejor si no sé 4 o 5 puntos más podría tener el Elche y la situación y la perspectiva seguro en la clasificación sería totalmente diferente a la actual que yo creo que ya es que ya es buena o que puede ser optimista pero con 4 o 5 puntos más bueno estaríamos encantadísimos de la vida de observar la clasificación y de sacar pecho es que claro el tema de Mario el tema del VAR se supone que vino para impartir justicia para resolver las dudas y lo que tenemos es cada vez más dudas porque ¿con qué criterio se tiran dos meses más de 100 partidos sin revisar una jugada y la primera que revisan es el gol que da el colegiado de Guido Carrillo contra el Granada y por qué 10 minutos después no entran a revisar el penalti con ese manotazo que el portero del Granada le da a Guido Carrillo es que no sé da la sensación como que haya una una mano negra o simplemente lo dejamos en casualidad ¿cómo lo ves tú? a ver retomando un poquillo lo de lo de que se perjudica a los pequeños y beneficia a los grandes es lo de siempre ¿no? lo de comentar el tema de la probabilidad históricamente los equipos grandes atacan más o están más tiempo en la zona en el área del pequeño y entonces hay muchas más opciones el Granada no lo considero que sea un grande entonces pienso que es que es muy difícil aún con VAR no están acertando pues entonces piensas menos mal que el otro día con el penalti de Hazard que cuando lo veo ya de primera se veía ¿cómo puede pitar ese penalti? menos mal comentaban en televisión que si hay contacto no tenían porque no tenían por qué llamar al VAR que luego te enteras que no como era lo que él había pitado porque hizo el gesto el empujón y no hubo tal empujón pues entonces vio que ven a ver el VAR que no hay contacto como como al final se anuló pero si aún así con VAR se está complicando la cosa y a eso iba el día de Granada dos equipos que en teoría van a pelear por no descender que pase lo que pase eso me pareció a mí la verdad que realmente vergonzoso porque yo puedo entender que el gol de Guido Carrillo sí que va con todo y que puede ser falta pero lo del penalti el puñetazo que le pegan en la cara que no vaya al VAR es que preguntas a árbitros y es que ahí escuchas a veces sí es que hay situaciones en las cuales el VAR te tiene que llamar otras que no otras que si la mano está aquí que si está de espalda que está de frente que es un follón que ni los mismos jugadores saben en cada partido ni cuerpos técnicos entonces bueno que lo ideal es que está para ayudar el día de Valencia también pienso que ese balón no llegó a entrar pero claro tampoco hubo tampoco hubo imágenes en las cuales se veía desde una zona correcta sino que estaba un poco en diagonal la idea es que ayude lo máximo posible y que y que bueno pensar en 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 como se diría que 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 alguien está intentando perjudicar al Elche pues espero que no pero bueno desde aquí a lo que quede de temporada que no haya tantos tantas situaciones dudosas y que de vez en cuando beneficien al Elche que falta David tú como lo ves el tema del VAR y y bueno los errores contra el Elche yo voy a ser políticamente incorrecto porque yo creo que toda esta polémica arbitral y como la ha gestionado el Elche sobre todo a raíz del día de Granada cuando sí que el día de Granada yo creo que sí que es verdad que el entrenador no reacciona como como necesita el equipo en ese momento e incluso el equipo sí que es cierto que luego en el descanso parece que todo se calma pero yo ese final del primer tiempo veía al entrenador desquiciado evidentemente porque lo acaban expulsando y el segundo técnico Jaime Ramos llevándoselo agarrándolo para que para que no se encarase con el árbitro y demás y el equipo se contagió de toda esa dinámica que al final acaba siendo una dinámica negativa porque te desconcentras te sacan tarjetas amarillas por protestar que luego pueden derivar en una segunda amarilla en el segundo tiempo o sea ese día a mí me preocupó hacia dónde iba hacia dónde iba el Elche con todas estas polémicas arbitrales sí que es verdad que en el descanso el equipo se calma la segunda parte del día del Granada el equipo hace una actuación muy seria y a partir de ahí veo que continuando como están continuando todas las polémicas que hemos visto desde entonces el día del español con el penalti los dos partidos contra el Real Madrid el equipo ya reacciona de otra manera o sea el equipo no pierde la cabeza protesta lo que tenga que protestar el equipo no se va del partido y todas estas polémicas tengo la sensación de que están sirviendo como siempre se suele decir de oye vamos a generar un enemigo común y vamos a pelear contra ese enemigo común e incluso la política de comunicación del club del Elche con todo este hashtag de Aloe Elche y demás va también en esa línea hemos visto las reacciones de otros clubes que a mí me parecen patéticas siendo sinceras el Betis el Valencia y el Elche sin embargo oye pues mira ha tirado de ironía ha tirado de mira vamos a asumir que aquí somos los pequeños tenemos que luchar contra todos y contra todos y aún así lo vamos a sacar adelante y aún así estamos en una racha espectacular tenemos a seis o siete contagiados por COVID tenemos a lesionados los árbitros no nos regalan desde luego absolutamente nada pero oye nosotros vamos a seguir sacando la situación adelante entonces me parece que esta es un poco la forma positiva de convertir de acabar convirtiendo algo negativo en eso en algo que te acabe ayudando porque yo estoy convencido de que al Real Madrid al Barcelona o incluso al Atlético de Madrid les puede servir de algo quejarse montar campañas mediáticas y demás pero al Elche solo le va a servir para envenenarse aún más para enrabiarse aún más entonces creo que toda la gestión que se ha hecho a raíz de la expulsión de Francisco en el partido contra el Granada ha sido perfecta quejarse llorar y demás no va a servir absolutamente de nada y lo que hay que hacer es oye mira pues si nos está ocurriendo esto vamos a tratar de darle la vuelta y de utilizarlo para nuestro beneficio propio para que el equipo se crezca ante las adversidades y para que la afición como está ocurriendo también se una aún más todavía al equipo en toda esta campaña que esperemos que sí que es verdad que en algún momento beneficie yo al terminar un partido no recuerdo exactamente cuál Edgar Badía yo creo que acabo siendo incluso demasiado sincero dice oye a ver si en el próximo partido nos beneficia así porque claro cuando vienes de 3 o 4 en el que en el que te sientes perjudicado acabas tirando de esas famosas matemáticas que dicen que en 38 jornadas pues si te quitan lo que ha dicho Paco si ahora tienes la sensación de que tendrías que tener 7 o 8 puntos más pues en algún momento te tienen que devolver 4 o 5 por lo menos para que haya un equilibrio al final de la temporada que no sea perder pues si seguimos por estos caminos en mayo hablaremos y Paco dirá que nos deben 15 puntos y 15 puntos son demasiados entonces esperemos que todo esto se calme y se apacique un poco y en cuanto al VAR yo creo que lo ha explicado bastante bien Mario e incluso Raúl también quienes lo deben tener claro son los árbitros no parece que lo tengan aún del todo claro yo entiendo que es muy difícil que hay jugadas que son muy difíciles de arbitrar porque acaban siendo no todo un fuera de juego por ejemplo sí que es blanco o negro pero una falta un contacto acaba siendo interpretación del árbitro y a unos nos puede parecer falta a unos nos puede parecer penalti y a otros no y bueno sí que es verdad que un poco la luz para quien crea en que hay una mano negra contra el Elche yo creo que si analiza los dos partidos contra el Real Madrid pues ya sí que es verdad que te han pitado los penaltis que te han pitado Madrid como ha apuntado bien Mario cuando te encierran en tu área también es cierto que es más probable que te piden un penalti en contra que a favor pero bueno también ha habido jugadas absolutamente absurdas que han beneficiado al Elche como la falta esta que le pitan a Kroos o como la consulta en el VAR que yo sinceramente pensaba que por lo que ha dicho también Mario del tema de que si hay contacto no se revise y tal yo pensaba que el árbitro no iba a cambiar la decisión del penalti a Asar que dices oye mira parece que algo funciona y parece que no todo va en nuestras contras pero mi resumen final sería ese que mira el Elche está consiguiendo convertir algo negativo como es la sensación que hay sobre los arbitragios que está recibiendo en algo positivo para unir a todos a equipo a cuerpo técnico de afición y acabar siendo una motivación más para conseguir los objetivos aunque el día del Valencia si se quejó con ese tweet y la imagen del gol fantasma hablando poco menos que de Roma pero bueno vamos a zanjar el tema arbitral estamos en la recta final de esta tertulia de Somos de Primera cambio de tercio me gustaría preguntaros por este mercado invernal que conociendo a Braganich hasta la última hora del último día es decir del lunes pocos movimientos va a haber suele ser habitual incluso ya a las horas o a los días cuando ya se ha cerrado el mercado fichando jugadores en paro como pasó con Piatti o con Elibelton Palacios pero bueno una cosa está clara hay dos fichas libres la que ha dejado Benedetto la que deja Josema que se marcha cedido con opción de compra al Valladolid os pregunto porque yo sinceramente confío poco en el mercado invernal yo creo que los que van a sacar esto adelante son los que están los que van a llegar normalmente pues suelen aportar poco desde vuestro punto de vista qué le falta a este Elche qué creéis que va a terminar llegando si es que llega algo teniendo en cuenta que ahora mismo tiene dos fichas libres Raúl yo creo que como mínimo hay que reforzar el lateral izquierdo no se sabe que le dé un resfriado le pasa algo a Johan Mojica tener un buen recambio un buen jugador que pudiera suplirlo en caso de una pequeña lesión de acumulación de amonestaciones de alguna situación excepcional y luego es que prácticamente no tocaría mucho más yo creo que la gente que hay está comprometida y lo que sí que me parece muy importante vital es que no haya una salida de Lucas Bolle para mí ahora mismo es el jugador franquicia del equipo y creo que si le respetan los problemas físicos que tuvo en los últimos partidos con el tema del tobillo creo que es un jugador excepcional ya no solo por los goles no es que sea un goleador en el sentido de que te asegure 15-20 goles por temporada yo creo que en el mundo del fútbol a los delanteros solo se les ve el gol y a veces no tiene que marcar 15-20 goles un delantero te puede marcar 10 pero te puede generar muchísimo para el resto de compañeros y yo creo que Lucas Bolle tiene una capacidad de lucha de jugar de espaldas a portería y de generar para la segunda línea que pocos delanteros en la liga española tienen ese espíritu o esa capacidad de bajar la pelota de controlarla de tener esa pausa de tener ese criterio de mirar quien se incorpora por un lado por el otro el otro día lo vimos por ejemplo en el Bernabéu ese balón que le asiste a Peremilla pero en muchas otras situaciones del juego él está solo como una isla en ataque la baja la controla espera a que le acompañe alguien a que se incorpore gente al ataque creo que es vital por un lado como digo fichar ese jugador en el perfil izquierdo que pueda suplir los momentos en los que no esté Johan Mójica y por otro lado importante vital no tocar a Lucas Bolle no venderlo no ponerlo en el mercado cuando llegue el verano si alguien quiere a Lucas Bolle que pase por caja que pague 25 millones de euros y creo que es una jugada perfecta para el Elche pero es lo único que haría es lo único que tocaría en este mercado de invierno queda claro por tanto por tanto os hago la doble pregunta ¿qué ficharíais y qué os parece si Lucas Bolle que es un jugadorazo y todos lo sabíamos lo que pasa es que en esa catedral del fútbol como es el Bernabéu también se exhibió y bueno pues parece que los grandes ya desde hace algún tiempo se han fijado en él y no solo en España sino en Europa si pensáis por ejemplo Mario aparte de lo que le haga falta fichar si pensáis que Mario que Lucas se va a terminar quedando como mínimo esta temporada si es lo que deseo y espero que se escucha mucho que si el Sevilla que si el Atlético de Madrid que si Diego Costa me llegué a escuchar una vez y que eso sí que sería una locura es primordial es que ni por la cláusula está claro que cuando hizo su contrato actual le pusieron ese valor de mercado pero ahora mismo es que su valor es muchísimo mayor de esa cantidad creo recordar el Barça también no sé si fue por Neymar no por quién lo acaban ingresando una cantidad muy superior pero luego para qué para malgastarlo en fichajes que han venido más o menos absurdos al hecho ahora mismo sí claro que le hace falta dinero pero insisto lo que necesita es mantenerse en primera división con Lucas Boye tienes muchas más opciones por ejemplo me viene a la cabeza lo del otro día con Militao que es un grandísimo jugador defensa marcador se las vio vamos las vio muy duras para poder para poder superarlo hasta que bueno fíjate ese tipo de jugadores hablábamos del Bernabéu hasta Luka Modric tenía que venir a ayudar a Militao un jugador inteligente como Modric que Luka en los controles las bajaba mira que Militao es grande es fuerte pero las conseguía bajar y venía a Modric y él como es listo venía al control para quitársela un jugador así como Modric sí que yo lo aceptaría en el mercado de invierno para Lenche aunque la edad que tenga porque sería espectacular pero bueno quizás sí que está todo muy gumbado ha dado un paso adelante hay muchos jugadores el Tete Morente ya lo veía yo también muy bien antes con Escribá los últimos partidos quizás los laterales como bien decís Mojica y Palacios que también Palacios ha mejorado bastante sería alguna opción porque lateral lateral derecho pues quizás no tendríamos ninguno está Barragán pero quizás está rindiendo mejor como central con esas dos fichas pues a lo mejor con dos laterales cada uno por cada banda estaría genial pero primordial para mí que Bollé no se vaya esta temporada y si se pudiera el año que viene que continuara con una mayor cláusula pues mejor mejor que mejor David pues tú cierras el tema de Bollé y de los posibles fichajes sí a ver poco más que añadir creo que lo han explicado lo habéis explicado muy bien vosotros yo tampoco creo demasiado en el mercado de invierno lo más positivo creo que está siendo la recuperación de todos estos jugadores que han dado un paso adelante y que ya hemos dicho si además por ejemplo se me ocurre Pastore consigue rendir de aquí a final de temporada posiblemente sería el mejor fichaje de invierno que podría hacer el ECHE en estos momentos hay que ver lo que hay en el mercado parece que va a venir seguro un segundo lateral izquierdo en esa posición lo mejor para el ECHE sería firmar ahora mismo que Mojica pudiese jugar el 95% de los partidos que quedan y como ha dicho Raúl que no pillase ni siquiera un resfriado y a partir de ahí es eso mantener la buena dinámica que lleva el equipo ahora y lo que venga si viene un jugador o si vienen dos o si acaban llegando tres porque hay alguna salida más mira, por lo menos que no te reste que no venga nadie en plan estrellita o creyéndose titular o creyéndose superior a los demás y el que caiga que caiga bien en el grupo en el vestuario y no se produzca ningún tipo de mala situación o de situación enrarecida y en cuanto a Boyer desde luego lo ideal sería mantenerlo no mantenerlo hasta junio sino si sigue en esta progresión renovarle en junio y que pudiese continuar en el club pero al final tenemos que ser realistas y la realidad es que si llega un club del nombre de los que se están hablando y tienta al jugador el futbolista se puede ver en la situación de su vida de ir a un Barça de ir a un Atlético de ir a un Sevilla de ir al equipo que sea de dar yo creo que no estaríamos hablando incluso de un paso adelante en su carrera sino de dos pasos adelante o de tres pasos adelante en su carrera y hay que entender todo ese tipo de situaciones desde luego lo mejor para el Belche sería quedárselo como mínimo hasta final de temporada pero bueno vamos a ver qué ocurre en estos días el chico yo creo que está perfectamente comprometido y no le veo tampoco tensando la cuerda más de lo necesario para marcharse pero sí que es verdad que si te viene una oportunidad de esas que se suele decir única en la vida pues va a ser difícil entender que la rechaza yo creo que la situación todos la entendemos el que quiera que pase por caja no se debe negociar por Lucas Bolle y creo que aunque entendiendo lo que dices David de que en junio cualquier equipo de los que has nombrado le haría a Tilín y es normal pero yo creo que el Elche debe intentar pues que Lucas Bolle sea el abanderado del Elche del presente y del futuro pues un poco como ha hecho el Celta con Yago Aspas que vimos que en otras salidas a Sevilla a Liverpool no sé por lo que fuese no dio el rendimiento esperado y va a Vigo que es su casa donde le tratan donde lo consideran una estrella y ahí es donde da todo su rendimiento bueno pues por qué no ofrecerle como mínimo esa posibilidad a Lucas Bolle con la edad que tiene 25 va a cumplir 26 años a pesar de que evidentemente si le llega una oferta importante bueno pues que sea el jugador el que decida 30 segundos nos vamos ya os pregunto con la marcha actual aunque el fútbol es muy traicionero y sabemos que las vacas flacas para equipos modestos suelen llegar rápido ¿pensáis que no vamos a sufrir tanto como el año pasado para conseguir la permanencia? ¿que el efecto Francisco ha venido para quedarse y se asienta ya en la plantilla? 30 segundos cada uno yo creo que el partido contra el Alavés puede marcar el punto de difusión si ganas ese partido tendré la percepción seguro de que no se va a sufrir tanto como el año pasado y que tal vez no haya que esperar la última jornada para conseguir la permanencia pero sufrir entiendo que se va a sufrir espero que no tanto yo creo que era el Rayo el siguiente rival que viene a casa el mes de febrero es clave quedan 13 partidos creo los próximos 4 vienen al Alavés te vas a Sevilla que es un rival difícil pero luego viene el Rayo y vas a Levante esos 9 puntos sin contar el Sevilla y ya para luego el 6 de marzo que venga el Barça aquí le puedas dar un susto tal y como están que están muy en plan dejándose por todo quizá a principio de marzo ya espero que la situación esté más o menos apoyante y no tengamos que sufrir David yo después del Levante te digo no es que puede pasar cualquier cosa en el mundo del fútbol desde luego la sensación ahora mismo viendo lo poco que puntúan algunos equipos de abajo y la dinámica positiva que ha cogido el equipo con Francisco es que no se debería sufrir tanto como el año pasado pero nadie te quita de ahora perder 3 partidos seguidos y verte otra vez con el agua al cuello pues el 22 de mayo finaliza la liga ojalá que no tengamos que vernoslas como la temporada pasada con aquella jornada agónica o las dos últimas jornadas agónicas donde el Elche pues tenía que ganar los dos partidos los ganó el Huesca tenía que sumar máximo un punto y solo sumó un punto gracias al Valencia también en aquel partido el Valladolid no tenía que sumar ninguno y no sumó ninguno bueno la verdad es que le tocó la lotería como aquel dice y no queremos llegar a esa misma situación así que a ver si se consigue una permanencia tranquila ha sido un placer compañeros Raúl, David, Mario muchísimas gracias por estar esta noche ahí con nosotros igualmente gracias a vosotros un abrazo a todos pues con esta tertulia ponemos el punto final al mes de enero de este magnífico mes de enero del Elche Club de Fútbol con esas dos victorias en el campo de Cornella el Prat frente al Español y contra el Villarreal y los empates contra Granada y Real Madrid y no olvidemos que esos buenos resultados llegaron con cuatro equipos que venían en sus mejores rachas los cuatro venían en sus mejores rachas y Elche fue capaz de cortarla por lo que tiene sin duda doble mérito nosotros volveremos ya a mitad de mes si no hay partidos de por medio en mitad de la semana en febrero así que en un par de semanitas tres estaremos de nuevo aquí en Somos de Primera ha sido un verdadero placer estar de nuevo con todos vosotros que tengáis feliz semana buenas noches programa patrocinado por Innova Ocular Clínica Oftalmológica Doctor Soler con un par de semanitas con un par de semanitas Gracias.